Cuando ven, oiga, a la belleza del mar, el cielo nos viene y viene. Y los ángeles que adoran, y los cielos vienen y cantan, y los ancianos como nos brindan, sánchez del Señor. Y los ángeles que adoran, y los cielos vienen y cantan, y los ancianos como nos brindan, y cantos en el Señor en estar en su todo. Dejamos mi gloria para darme poder, para darme victoria, y se haces, Señor, en el mundo. Dejamos mi gloria para darme poder, y se haces, Señor, en el mundo. Señor, Jesús es el Señor, que le está en su trono. Señor está en su trono, y los ángeles que adoran, Amén. 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 Amén.